Música Te lo demostré, te viste llorar Hasta los Estados Unidos, compadre Cuando terminamos Te viste la vuelta y en ese momento te desconocí Conocí tan malo y todavía no entiendo Y no sé por qué te perdí Te juro mi vida que me sorprendiste con tu decisión Por el tiempo juntos creo que merecía una explicación Ya no te guste Pero te confieso que no te olvide Se la saben juntos No te olvides Que se escucha muchísimo Todos juntos en esta noche Pero esto no quiere Se la saben recio Que voy a volver Con fin Aunque no me vas a ir Que bonito, compadre Tal vez te es una nerviosa Si te ves Y no me quiere decir Que te deseo No te olvides No te olvides Que si yo no sé lo que soy Seguro voy a estar bien Ya no me preguntes más Que te olvides Que es tu sentir Me creer Amor Que no lo dicen que el moncho Peleamos en esta noche Con la paloma Y échale con Patel, todos juntos, morendos Que vuelvo a ser así Que vuelvo a ser contigo, que vuelvo hasta existir Que vuelvo a ser contigo, que vuelvo hasta existir Que el que te deseo, no te olvidé Ya no es importante, si robarás, que es lo que soy Seguro voy a estar bien, ya no me preguntes más Después de ti Muchísimas gracias Quiero dar una más, quiero dar una canción más Una canción bonita